Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un pequeño vídeo, bueno, un pequeño no va a ser por duración, pero ya que estoy encodeando ahora todo lo que fue el directo del domingo, voy a aprovechar para hacer la grabación de las partidas de mi participación en el sábado. Así que, como siempre, sin mis comentarios, vamos a ver las partidas y después de todo esto, pues analizaremos un poquito cuál fue mi experiencia en el torneo, que la podréis ver si veis el directo que hice y si no, pues ahora, cuando se suba el vídeo a YouTube, podréis ver mis comentarios sobre los diferentes formatos, metas y experiencias del torneo y sí que puede que a lo mejor corte algún momento la grabación toda seguida para comentar alguna cosa en específico. Pero yo creo que más que nada, como siempre, esto es una experiencia para analizar y analizaremos todos juntos, ya sea por mi parte, si tengo que parar algo y quiero analizarlo o quiero expresar alguna sensación muy concreta, o si no, pues directamente que cada uno tenga su opinión. Y para eso, en la caja de comentarios, pues podréis desplayaros todo lo que queráis, aquellos que sobreviváis lo que dure esto, que seguramente sea como una horita o algo así. Y nada, sin más dilación, vamos con las partidas. Y nada, sin más dilación, vamos con las partidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Y a partir de ahí pues empezó a mejorar la cosa Así que un poquito más de tranquilidad para ver lo que nos viene después Y vamos allá Ahora vamos contra Manasurge Total ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos allá ahora con Mazzalan. Gracias. 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 cinco. P financially. Gracias. Mira. este señor tiene puntos como parella con t tiendas actualmente así que esperar una partida interesante en este sentido vamos allá con la primera parte contra melyk ¡Suscríbete al canal! 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 Y aún así, en un solo turno, no es que solo le des la vuelta a la partida, sino que le revientas la cabeza Es brutal, el mazo este clerical es brutal Y solo puede salirte mal si te sale muy mal Ya habéis podido apreciarlo en esta partida Esta partida ha sido brutal, esa jugada, impresionante Vamos ahora con la siguiente, que bueno, esto fue una derrota, pero vamos a analizarla también ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 subió ya os digo me gustaría ver vuestra opinión en los comentarios para ver vuestro análisis de mis partidas ya la primera ronda ya os digo de que cualquier cosa que analicéis será negativo será de que lo he jugado mal y eso ya está vistísimo pero de las otras partidas saber vosotros vuestra toma de decisiones en la que tomaríais dependiendo las situaciones no tiene por qué ser la más óptima sino cuál sería vuestra toma de decisiones en esa situación sin conocer la mano del rival así todo el mundo hace un ejercicio de reflexión y todo el mundo puede mejorar su su habilidad su experiencia y también descubrir nuevas estrategias en base a ver qué es lo que haría esa otra persona y justificar el porqué de esa decisión pero bueno vamos ahora con la última de las partidas del svo que juego y ya concluimos con el vídeo espero que os haya gustado y vamos con la última de ellas que fue una victoria contra melín ahora sin que鉛ola una vez que el tipo de servicio de esfuerzo con la otra persona y ya después al final no me va a dar el otro de las cosas que se llamaba la luna y luego en el próximo primer día 000 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!